La combinación de la imprudencia, el exceso de velocidad y al parecer el consumo del alcohol provocaron que la tarde de este miércoles un joven de 19 años de edad resultara con lesiones serias al volcar el vehículo en que viajaba en un fraccionamiento del sur de Morelia. Los hechos se registraron poco después de las 19 horas sobre la avenida Juan Pablo II del fraccionamiento Altozano, cuando el joven José Francisco Paniagua de 19 años de edad conducía a exceso de velocidad un Corvette color rojo con placas PSV 3731 de esta entidad federativa y perdió el control de la unidad. El vehículo, que era conducido de poniente a oriente, se subió al camellón central y luego de tumbar un poste de luz invadió el carril contrario por varios metros para finalmente quedar volcado sobre su lado izquierdo. En el lugar resultó con lesiones serias el joven que fue trasladado por una ambulancia de la Cruz Roja a recibir atención médica a un hospital de la capital michoacana. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.